Presencia Politécnica en Michoacán Bien, estamos de vuelta en su programa Presencia Politécnica en Michoacán. A continuación veremos una primer cápsula que cuenta con información de las instituciones de educación de nivel superior en el Estado de Michoacán. Instituciones de educación superior en la región y licenciaturas y programas de maestría afines al programa de maestría del CIDIR Unidad Michoacán. Seleccionando los programas de licenciatura afines a la maestría en Ciencias en Producción Agrícola Sustentable, se encontró que en el periodo 2011-2012, a nivel nacional, existían 260 programas, agrupados con base en las líneas de investigación de la maestría y en disciplinas y o sublíneas identificadas en esta misma oferta. Línea Desarrollo Social Disciplina o sublínea Administración y Agronegocios Carrera Economía Agrícola Administración de Agronegocios Disciplina o sublínea Desarrollo Regional Carrera Desarrollo Comunitario Desarrollo Sustentable Disciplina o sublínea Desarrollo Rural Carrera Desarrollo Rural Sociología Rural Línea Producción y Protección Vegetal Disciplina o sublínea Agronomía Carrera Agrohidráulica Agronomía Disciplina o sublínea Biología Carrera Biología, Biología Experimental Disciplina o sublínea Bioquímica Carrera Químico-Farmacobiólogo Químico-Bacteriólogo-Parasitólogo Disciplina o sublínea Biotecnología Carrera Agrobiotecnología Bioprocesos-Biosistemas Disciplina o sublínea Bosques Carrera Agroforestal Tecnología en la Madera Disciplina o sublínea Fitotecnia Carrera Agrónomo en Floricultura Agrónomo en Fruticultura Disciplina o sublínea Parasitología Agrícola Carrera Agrónomo en Parasitología Agrícola Línea Recursos Naturales Disciplina o sublínea Química Carrera Químico-Ambiental Químico-Agrícola Disciplina o sublínea Acuicultura Carrera Biólogo-Acuicultor Biotecnólogo en Acuicultura Ecología y Medio Ambiente Carrera Recursos Naturales Ciencias Ambientales Disciplina o sublínea Geosciencias Carrera Geología Topógrafo-Hidrógrafo La población escolar total nacional de los 260 programas de licenciatura afines a nuestro programa asciende a 322.145 estudiantes. Por otro lado, en el país existen 27 programas de maestría que manifiestan una perspectiva de sustentabilidad. Estos programas son ofrecidos por instituciones ubicadas en 20 diferentes entidades federativas, destacando los estados de Baja California, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Distrito Federal, Puebla, Jalisco. A nivel nacional, solo 4 programas de maestría se orientan hacia la agricultura sustentable. El de Agricultura Orgánica Sustentable de la Universidad Juárez del Estado de Durango, el de Agroforestería para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma de Chapingo, el de Desarrollo Forestal Sustentable de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el de Agro Sistemas Sostenibles del Instituto Tecnológico de Ticimin en Yucatán. Los demás programas de maestría ponen el acento a la especialización en ciencias sociales y en ciencias físico-naturales. Oferta nacional de programas de licenciatura, afines y programas de posgrado. Licenciaturas afines a la maestría, 260 programas, periodo 2011-2012 a nivel nacional. 27 programas de maestría, 20 entidades con una perspectiva de sustentabilidad. Cuatro maestrías orientadas a la agricultura sustentable. Agricultura Orgánica, Agricultura Orgánica Sustentable, Agroforestería para el Desarrollo Sostenible, Desarrollo Forestal Sustentable y el de Agro Sistemas Sostenibles. Cabe destacar que la posibilidad de capacitación de estudiantes se ve favorecida por la vocación agrícola de la región. En este sentido, la oferta de posgrados bajo esta orientación aún es reducida, lo que da sentido y pertinencia a este posgrado, que además es uno de los pocos a nivel nacional que pretende la formación desde una perspectiva interdisciplinaria. Por cuestiones de carácter geográfico y cultural, la captación de alumnos para el programa en los primeros años se centró en los estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, cuya población escolar en los programas de licenciatura afines a la maestría presentaba una matrícula de 35.435 estudiantes, de los cuales 9.525 pertenecían a la línea de desarrollo social sustentable, 17.420 a la de producción y protección vegetal y 10.204 a la de recursos naturales. Cabe señalar que en los años recientes las instituciones de procedencia se han diversificado. Se considera que en el mediano plazo esta diversificación podría incrementarse significativamente, siguiendo la tendencia de programas de posgrado que iniciaron en ciudades pequeñas y actualmente son de competencia internacional, como es el caso del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Irapuato y el Colegio de Michoacán. Para lograrlo, entre otras estrategias, se está realizando una difusión más intensa del programa. Maestra Rocío, con relación a la información expresada en la cápsula, ¿cómo ha sido el crecimiento de la matrícula del programa de maestría desde su creación a la fecha? Bueno, a raíz de la creación del programa de maestría, el crecimiento de la matrícula ha ido en aumento. En el 2005 iniciamos con 7 alumnos y bueno, ya para el 2007 teníamos 12. En el 2009 la matrícula se duplicó y a partir de entonces se ha estabilizado en alrededor de 15 a 19 aspirantes por año. A la fecha hemos tenido o han ingresado estudiantes de 10 generaciones, de las cuales 7 ya han ingresado. Bueno, en total hemos tenido o tenemos 141 alumnos. Con respecto a los egresados, alrededor del 89% han concluido de manera eficiente su plan de estudio y han obtenido el grado de doctor, lo cual es una evidencia de la eficiencia terminal de nuestro programa. Y bueno, por otro lado, cabe mencionar que los estudiantes que tenemos son de diferentes disciplinas, tanto del área social como de áreas como física, biología. Y bueno, proceden principalmente de instituciones de la región, aunque vaya también. También tenemos o hemos tenido estudiantes de universidades de otros estados, como Colima, Jalisco, Estado de México, del Distrito Federal. Y bueno, sería todo al respecto. Gracias maestra. Es momento de pasar a la segunda cápsula en la que se habla sobre este enfoque o perspectiva de sustentabilidad relacionado con el programa de maestría del CIDIR Unidad Michoacán. La sustentabilidad se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Uno de los principales retos que enfrenta México en materia de desarrollo sustentable es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. Las líneas generales de generación y aplicación del conocimiento del programa de maestría toman como base que la agricultura sustentable consiste en prácticas sociales de producción de cultivos basada en procedimientos que priorizan el mínimo de deterioro de los ecosistemas sobre la generación de utilidades, establecen relaciones de trabajo e intercambio que observan principios de equidad social y justicia ambiental y busca producir alimentos que contribuyan a la salud de quien los consume. La agricultura sustentable así entendida abarca aspectos que la agricultura orgánica no incluye, si esta última es entendida de forma reducida como la sustitución de insumos agroquímicos por orgánicos. La perspectiva holística asumida por el programa implica la integración de tres planos El plano epistemológico que se refiere al entendimiento de la estructura de la racionalidad científica desde la cual se construye conocimiento y la relatividad histórica desde donde se construye. El plano físico natural del objeto de investigación denotando la importancia del espacio social y tiempo histórico para el análisis y la interpretación y el plano social que se refiere a la relación que el hombre en cuanto ente social establece con la naturaleza incluyendo procesos económicos, políticos y simbólicos. La perspectiva holística nos conduce a pensar el problema de la expansión de prácticas de producción agrícola específicas como un asunto agronómico, ecológico, biotecnológico, político, económico de gestión de recursos naturales organizativo, educativo, epistemológico teórico de la sustentabilidad, geográfico Debido a que en la actualidad el sistema agroalimentario en México está basado en prácticas de producción distintas a la definición mencionada un ámbito importante de investigación para los académicos interesados en la expansión de la agricultura sustentable se refiere a diversos estudios y diagnósticos asociados con efectos negativos de los sistemas agroalimentarios predominantes deterioro de recursos naturales que implica el monitoreo de la calidad del agua establecimiento de indicadores biológicos de la calidad del agua e índices de diversidad erosión y contaminación de suelos pérdida de biodiversidad transformaciones de sociedades campesinas migración proletarización abandono de agricultura de temporal y familiar intensificación de procesos de exclusión y falta de acceso a derechos humanos de jornaleros agrícolas marginación de formas de conocimiento y manejo especializado de ecosistemas regionales medicina social enfermedades crónicas asociadas a prácticas alimenticias no saludables en las que el tipo de alimentación juega un rol central problemas de envenenamiento o enfermedades crónico-degenerativas por el mal manejo de agroquímicos entre otros tanto la vertiente ambiental como la social este ámbito de investigación aporta conocimientos valiosos respecto a las condiciones y procesos a partir de los cuales se construirían sistemas agroalimentarios alternativos existen proyectos que abarcan ambos ámbitos por ejemplo al estudiar el estado de conservación de especies de insectos benéficas y malezas asociadas se indagan condiciones para promover la agricultura sustentable y al mismo tiempo se indagan los efectos negativos del sistema agroalimentario dominante igualmente el estudio de la migración interna permite conocer condiciones locales para la organización colectiva de la producción agrícola sustentable en las comunidades de expulsión y los efectos negativos del sistema agroalimentario dominante que propicia condiciones que vulneran los derechos humanos de los trabajadores agrícolas la sustentabilidad se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos de manera tal que sea posible bien es momento de ir a la segunda pausa comercial y regresamos a su programa Presencia Politécnica en Michoacán Presencia Politécnica en Michoacán Presencia Politécnica en Michoacán Estamos de vuelta en su programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy nos acompaña la maestra Rocío Ramírez, que es la jefa del Departamento de Posgrado del CIDIR Michoacán. Maestra Rocío, ¿cuáles son las líneas generales de generación y aplicación del conocimiento del programa de maestría en ciencias? El programa de maestría incluye tres líneas generales. En primer lugar tenemos la de Desarrollo Social Sustentable, tenemos también la de Protección y Prevención Vegetal y la de Recursos Naturales. Vamos a ver una tercera cápsula que tiene relación con la línea de Desarrollo Social Sustentable. Desarrollo Social Sustentable Objetivos Generar conocimiento sobre el aprovechamiento sustentable de los agroecosistemas, teniendo en cuenta los contextos específicos en los que se insertan tecnologías o prácticas productivas. Se han considerado elementos del contexto como etnoconocimientos, organización familiar, manejo local de recursos de bienes comunes, propiedad y acceso a la tierra, relaciones económicas a escala regional y aplicación local de políticas públicas. Reflexión epistemológica sobre las teorías y procesos de socialización y paradigmas científicos. Maestra, ¿qué nos puede comentar sobre la línea de Desarrollo Social Sustentable? Bueno, dentro de esta línea, en el CIDIR contamos con un grupo de docentes que han trabajado diversos proyectos de investigación tales como la historiografía de técnicas tradicionales del manejo de agua y gestión del agua de usos agrícolas, epistemología y estudio de la sustentabilidad de las relaciones establecidas por el hombre con la naturaleza, intervención socioeducativa para la organización local y también enfocadas al ejercicio de los derechos humanos de la población migrante jornalera agrícola. La cuarta cápsula que veremos a continuación es sobre la línea de Producción y Protección Vegetal. Producción y Protección Vegetal Objetivo La línea en producción y protección vegetal tiene como objetivo fundamental generar conocimiento básico y aplicado en el ámbito de la producción agroalimentaria que promueva a corto, mediano y largo plazo la incorporación de tecnologías apropiadas para el diseño e implementación de agroecosistemas sustentables en tiempo y espacio que favorezcan a su vez la conservación saludable y armónica de recursos naturales y sociedad. Producción y Protección Vegetal Bueno, en esta línea los proyectos de investigación se han enfocado principalmente al control biológico de fitopatógenos mediante organismos nativos y extractos vegetales, a la evaluación de compostas en el manejo de fitopatógenos, en la búsqueda y evaluación de bacterias endofíticas como inhibidoras de bacterias enteropatógenas de humanos y como agentes estresantes y bioestimulantes de los cultivos para la inducción de metabolitos secundarios y también al control biológico de plagas para el ataque de enemigos naturales como hongos y nematodos en tomopatógenos. La última cápsula que veremos es referente a la línea sobre recursos naturales. Recursos naturales Recursos naturales se definen como el trabajo multidisciplinario que permita en forma científica evaluar, conservar, restaurar y mantener un manejo integral de los recursos naturales e incorporar el contexto socioambiental que permita satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. Maestra, ¿qué nos puede comentar? Bueno, en esta línea los proyectos se han enfocado o han sido encaminados a restaurar, conservar y mantener los recursos naturales y bueno, algunos aspectos que se han estudiado es por ejemplo el análisis y restauración de suelos, la bioremediación de suelos y aguas. También se han realizado estudios de calidad y conservación de los recursos hídricos, tanto de aguas superficiales como de cuerpos también subterráneos. Se han realizado proyectos sobre el manejo de residuos y sobre sistemas agroacuícolas. Vamos a otra pequeña pausa y regresamos. Presencia Politécnica en Michoacán No más, no más. No más. No más. No más. No... Gracias por ver el video.